¡Suscríbete al canal! Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino, a ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino. Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito caldereta, migas con chocolate, cebolleta, en vinagreta, morteruelo, la con congrenos, macalabas, filfil y un poquito perejil. ¡Chiquillo! ¡Que yo hice un cursillo! ¡Para cordón blé! Eso ya lo sé, pero chiquilla, dame pepinillos y yo los remojaré con una copita de hojén. Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito caldereta, migas con chocolate, cebolleta, en vinagreta, morteruelo, la con congrenos, bacalabas, filfil y un poquito perejil. Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito caldereta, mortero, la congrenos, bacalabas, filfil y un poquito perejil. Ponemos la berza. Exactamente. O sea, está clarísimo. Pola, toda está limpia, picada, gruesa, luego como tú quieras la picamos. Luego depende de cómo veamos qué queda. Eso es. Muy buenas tardes, amigos. Creo que todo el mundo ha reconocido ya a Amaya Uranga. Amaya, ella ha sido durante muchísimos años componente del grupo Mocedades y ya saben que ahora canta sola y es una de las mejores voces de nuestro repertorio musical. Amaya, hemos empezado así en la cocina sin hacerte una entrevista, así sentadas en mesa, porque tú y yo en la cocina estamos a gusto, ¿a que sí? Ah, yo sí, yo muy a gusto. Y además este plato tiene muchos pasos. Sí, es muy sencillo porque es muy fácil, pero sí, lleva ratos. Lleva ratitos que se tienen que ver con mucha claridad. ¿Quieres que ahora cierre para que rompa otra vez el hervor? Amaya, dime una cosa. ¿Cuál es tu primer recuerdo relacionado con la cocina? O sea, así, olores, sabores o simplemente vista. Todo, yo creo que es todo, pero vista. Yo recuerdo como de muy chiquita eso que dice la gente, no te puedes acordar, es mentira. Pues no sé por qué, pero me acuerdo de muy pequeña en la cuna. ¿En la cuna? En la cuna. O sea, que tenía que ser muy chiquita. Sí. Y oyendo la radio y una canción que me hacía llorar muchísimo. ¿Y qué canción era? Una que decía, campanitas de la aldea. No sé cómo se dice. Amas al amor mío. Algo de eso. Sí, yo no me acuerdo. Que hace frío, mucho frío. Oye, hablando de frío, que no es frío, sino caliente. Aquí nada. Pongo ya los torreses a hacer. Sí, 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 claro. ¿No te parece? Muy bien. Y entonces, oye, tu madre, como eres nueve. Debía de estar horrorizada de teneros a todos en la cocina, ¿no? Sí, porque la verdad es que la cocina era una zona concurrida. Otra muy concurrida. Yo creo que era todo el pasillo, los cuartos, el baño. Todo era concurrido. Sí, me acuerdo que cuando, pues al de X tiempo, yo creo que habíamos nacido ya a los nueve, se decidió que había que cambiar de casa. Entonces dijo mi madre, cocina pequeña, ¿eh? Porque si no, se me meten todos. Claro, fíjate. Entonces, cocina pequeña, seguimos metiéndonos y como somos más grandes, es peor. Para tu pobre madre. Esto lo quieres muy torradito. Sí, tiene que estar tostadito, que suelte bien toda la grasa. Bueno, pues luego pasamos a hacer la salsa de tomate mientras esto se torra. Muy bien. Amaya, en este punto los ajos, ¿no? Sí, 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 sí. Los saco ya. Están tostaditos. ¿Y tú rehogas? La berza. La berza. Eso. Oye, cómo viene la boca, ¿verdad? Sí, berza. ¿Me dejas o...? No, lo haces tú, por supuesto. ¿Qué es tu plato? Es mi plato. Qué ilusión me hace. Dime una cosa. ¿Tenías siempre desde pequeña la idea de ser cantante? Qué va. Yo no sé si eso se tiene... De pequeño yo creo que no tienes nada claro, ¿no? No. Yo me imaginaba que... Pues sí, me imaginaba muchísimas cosas. Podía ser bombero, yoque y enfermera. O sea, bombero, yoque y no tiene nada que ver, Amaya. Por favor. Pero no importa. Pero no importa. Cualquier cosa. Te imaginas todo y cada día pues veías algo y decías, ah, pues yo qué sé, iba a ser eso. Y ya está. ¿Echamos el tocinito? Sí, 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 sí. Lo rehogamos todo juntito, ¿no? Y está también muy bien, ¿no? Como a ti te gusta, lo rehogamos juntito. Además, como es heladillo, vamos a tener un poquito de cuidado. Coñado con la sal. Con la sal. Sí. Así que se rehogue lentamente, ¿no? Sí, sí, sí. Y pasamos a la salsa de tomate con mucha tranquilidad. Yo creo que sí. Amaya, ¿en este punto la cebolla doradita? Sí, muy bien, porque sin llegar a dorar está transparente ya. Y ahora le ponemos el tomate natural, pelado y cortado chiquito. Hombre, cuando hay prisa y esas cosas, pues se puede hacer también de lata, ¿no? Sí, yo supongo, porque además hay unos tomates enteros que son buenísimos de lata. A mí me gusta muy bien. Pero hoy echamos la casa por la ventana. Todo lujo. Bueno, en este agua fría te pongo las patatas muy lavadas y con piel, ¿verdad? Sí, 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 sí. Es lo que tú querías. Dime, de pequeña, creo que todos de pequeños nos ha pasado, ¿había algún plato así que detestabas? Curiosísimo, uno que me encanta ahora, que es la purrusalda. De pequeña era esfuerzos terribles por comer aquello. A mí ahora me chifla también. Bueno, ahora es de pequeña. Bueno, yo he llegado a llamarle a mi madre desde fuera, pues estar de viaje y eso que llegas de un viaje largo y ella me decía, mamá, ponme una purrusalda, por favor, para sentirte bien. ¿Verdad? ¿Cómo es esa frase que me recordabas antes que se dice en Canarias y creo que también en México? Yo lo he oído en Canarias. Cuando tomas un caldito a las 3 o 4 de la mañana, te sientes las madres. Te sientas como bien entonado, igual has estado... Qué bonita expresión, te sientas las madres. Bueno, vamos a dejar que esto consuma su juguito. Claro, eso tiene que quedar espesito, totalmente espesito. Bueno, pasamos el tomate por el pasapurés. Sí, para que pase bien la cebollita. Eso es, que quede todo bien y luego lo ponemos otro poquito a hacer. Entonces es cuando le pongo la sal y si hace falta, porque esté un poco ácido, se le pone el azúcar. Ah, pues vamos a probar. Bueno, pruébalo tú. Yo creo que no va a dejar falta. ¿No? ¿Está bien? A mí me gusta un poquito ácido, ¿eh? ¿Sí? Ah, pues mejor, porque además el repollo es como un son. Ahí está, claro, para que le dé un poco de gurpil. ¿De qué? De gurpil. De gurpil. Pues entonces hoy nos ponemos... Oye, cuéntame una cosa. ¿Cuándo empiezas de verdad con la música? Porque te he dejado de niña como bombero, yoque. Yo no sé cuándo cronológicamente empiezas con la música o empiezas a hacer algo en concreto, ¿no? Pero sí recuerdo desde muy chiquita en casa, a todos nos ha gustado la música, nos venía... La afición viene de familia, porque en casa se ha escuchado mucha música. Mi padre se educó en Estados Unidos y yo me sabía desde chiquita canciones americanas. O sea, ¿queréis que tenéis el foco americano por vuestro padre? Sí, hombre, los negros espirituales. Sí, los gospel songs. ¡Qué cosas! ¡Qué maravilla! Entonces, pues desde muy pequeña, no te puedo decir qué años, pero... Con 15 sí, ya tenía. Con 15 ya tenía un poquitín claro. Espérate, que veamos la patata. ¡Uh! Hoy está, ¿no? En su punto. Blanditas fantásticas. Bueno, pues apagamos, ¿eh? Sí, sí, sí. Y eso que llevo un poquito. Esto hay que dejarlo aquí. Muy bien. Estaban bien las patatas, ¿verdad? Sí, sí, perfectamente. Si me pones un poquito de leche aquí para que termine de pasar. Está caliente, como tú me has dicho. Sí. Pero no mucho, pero es pizquita. Un poquito, sí. Si no, no lo íbamos a convertir en una sopa que sería espantoso. Ahí está, sí, una especie de papilla. Y tiene que quedar espesito. ¿Te empujas el trocín para que pase? Sí, 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 sí. Espesito y suave. Espesito y suave. Ahora... Y además, otra vez sobre cazuela, ¿verdad? Claro. Ahora, por ejemplo... Ya verás. Es cuando empezamos a batirlo. Ah, muy bien. Dime cuánta mantequilla. Pues... Como la mitad de este trozo. Fácil. Sí, sí, sí. Porque necesita bastante para quedar rica, ¿verdad? Sí, 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 sí. Es fundamental. Necesito un poco de leche. Un poquito más, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero esto se va viendo poco a poco, ¿eh? A ojo. Esto es seguro. Ya, y un poquitín de fuego. A ojo que se dice, sí. Porque esté como al uno o una cosa así, o al dos, para que, ¿no? Eso es. Espera, espera, espera. A ver, a ver. Tiene que empapar esta leche. Sí. Muy bien. Esto es igual que cuando se hace pastelería, que tiene que asorrer, ¿eh? Igual, 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 igual. Bueno, como tenemos todo, no es nada más ya que colocar en el cacharro de barro, porque está el puré de patata... La berza. La berza con el tocino y los ajos rehogados. Sí. Y el puré que... No, perdona, ya te permite. Muchas gracias. Está usted en su cocina. Ay, qué barbaridad. Amaya, ¿y os decidís, por ejemplo, entre los hermanos a hacer un grupo o a cantar a...? Eso es muy del País Vasco, ¿no? Me digas que no, a tres voces o a dos voces. Pero es algo que no decides, que sale. Claro. En las casas, en los cumpleaños o los cumpledías o lo que sea. Sí. Pues, o cuando vas a tomar vinos, de repente la gente se pone a cantar. La gente canta siempre. Pero eso era normal, lo que sí fue un poco determinante, por decirlo, de alguna forma... Te voy a poner un poco más de mal, perdóname, que creo que la necesito. Sí. Ah, sí. Yo creo que además la mantequilla aquí no sobra, ¿eh? No. Me va bien porque... Sí, sí, sí. Le suaviza. Suave y rico. Lo que fue importante, a mí me regalaron una guitarra. Y empecé a tocar, bueno, a tocar, a maltratar a la pobre guitarra. Sí. Al final acabo llena de esparadrapos. Sí, ¿verdad? Unas clásicas guitarras de pequeño que tiene... Esparadrapos cogido así. Esparadrapos por todos los lados. Y todo rayado por hacer demasiados ritmos. Sí, sí. Todas las niñas metidas aquí. Sí, es verdad, sí. Y con aquello empecé yo a meter muchísimas horas porque aprendí sola. Así tocaba, claro. Ah, bien. Bueno, pero tocarías, pero a tu gusto. Pero así se quedó, ¿eh? No seguir. Sí, sí, sí. Ah, nunca has dado clase. No. Ay, se me olvidaba. Oye, algo importantísimo. La sal y la pimienta. Ah, bueno. Claro, como las patatas iban solas, sal fina ahora. Yo voy revolviendo mientras tú pones sal. Muy bien, muy bien. Y pimienta también que le da mucho gusto. Le da una alegría impresionante. A mí me gusta mucho la ópera esa que hemos hablado antes y quisiera que mientras colocamos el pastel, bueno, es una petición de oyente, ¿eh? Por favor. Le cantaras un trocetín, nada más, del Summertime. Sí, así de repente. Bueno, mujer, comprendo que yo no he traído aquí la Valentina, que era tu guitarra de niña, pero te las arreglas porque tú tienes muy buen oído. Pero tú me voy a acompañar. No, yo, bueno, intentaré hacer un contracanto y lo haré tan mal, tan mal que será horroroso. Prefiero que lo cantes tú sola. A ver, espérate. Summertime and the living is easy. Qué grave. Qué graveísimo. Fish are jumping and the cotton is high. Ese es el contracanto. Oh, your daddy's rich and your mommy's good-looking. So hush, little baby, don't you cry. Bueno, vamos a colocar esto que nos sale aquí cantando. ¿Tú qué crees? ¿Que se nos va a olvidar? ¿Le ponemos un poquito más de pimienta? Venga, ya. Porque la patata es dulzona. Sí. Sí. La patata es patatota. Patatota. ¿Y cuál tiene que ser la última capa? Siempre de patata. Entonces, ¿por qué empezamos? Pues yo creo que por la berza, sí. Por la berza. Venga. A ver. Una capa de berza que casi cubre el fondo, ¿no? Sí, de eso se trata. Y luego iremos alternando para terminar con patata. Ahora tomatín. Eso. Dejamos un poquito para luego. Eso. Tomatín que lo extendemos con la cuchara para dejar también. A ver. Ah, sí. A ver. Extiende tú con el tenedor. A ver, a ver, a ver. Ah, sí. Qué bueno. Qué rico va a estar, por Dios. Y este es un plato sencillo y casero, ¿eh? Y tan sencillo, fíjate. Bueno, no puede ser más. Tienen los ingredientes que todo va a la casa. Y queda muy lucido, que se dice. Hombre. Lucidísimo. Para domingos, inclusive. Hombre. Eso de meter luego al horno y gratinar queda muy de... Sí, sí, muy de fiesta. Muy de fiesta, sí. Bueno, pues ahora ponemos la patata y lo llevaremos a los lados. Eso es. Le ponemos mantequilla por encima. Sí, para que gratine bien, ¿ves? Eso es. Ha hecho mucha liga y es difícil de extender. ¿Te sujeto yo la cuchara, la cuchara? Ah, sí. ¿O voy poniendo...? Vete poniendo y empujando tú. Ponemos la última pelita de mantequilla. Y vamos al horno con ellos. Y nos vamos al horno. A mí me parece, Amaya, que tenemos que poner el horno completo, no solo el grill, ¿verdad? Claro, porque es que tiene que calentarse a la vez que gratinarse. El barro ha quedado frío, tiene que coger temperatura y calentar otra vez repollo, puré de patata, etc. Y que quede tostadito. Eso. Y lo ponemos como a 200, ¿no te parece? Yo creo que sí. ¿Y cuánto tiempo? Pues hasta que se vea que está gratinado. Sí, mejor. Vamos a ver que bulla un poco. Depende del horno de cada uno. Y además depende del horno de cada uno, tienes toda la razón. ¿Qué hacemos ahora, Amaya? Tostadas de crema. ¿Y no es como la leche frita? Sí, yo creo que la base es la misma, solo que la leche frita no lleva huevo, puedes poner un huevo. Sí, pero no en la abundancia que tú pones, para que quede amarillito. Y el sabor es distinto también. He puesto ya leche con canela, con palito de canela y con cáscara limón a cocer. Eso es, muy bien. Bueno, como ya está cocida, te la cuelo. Claro. Y tú, mientras tanto, me cuentas cómo empiezas con Mocedades. Bueno, con Mocedades no empecé, a ver si me lo explico. Empezó, nos juntábamos una serie de personas a cantar, íbamos de casa en casa hasta que nos echaban de cada casa. Sí, tenéis hartas a las casas. Y ensayando y esas cosas. Y entonces vino alguien de una casa de discos y ahí salió lo de formar, formar el grupo no porque estaba formado, pero darle un nombre. Darle ya un nombre, sí. Y ahí nació Mocedades. Ah, muy bien. ¿Y eso en qué año fue? ¿Qué ponemos ahora? Yo creo que fue la mantequilla. Vamos a ponerle hoy. Una cosa así. Como una pellita de mantequilla también. Exactamente, eso es. No demasiado. Amaya, ahora sobre las yemas o lo de los huevos, ¿qué pones primero? Vamos incorporando el azúcar, la harina. Sí. Y tampoco. Ah. Sin dejar de batir. Sí, sí, tiene que ir absorbiendo. Claro. Eso es muy importante que lo coja bien. Con buena mano de cocinera, ¿eh? No sé. Oye, no me has contestado antes. ¿En qué año fue lo de Mocedades? Pues, como Mocedades fue en el año 69. El primer disco que se grabó en el año 69. Ahora pones el azúcar o la leche fría que aparté antes de... Terminemos de poner aquí. Primero harina. Ahora tendremos que ir poniéndole la leche fría poco a poco. Espérate que recoja bien así. Sí. Que empape. Qué bien va quedando. Lecho chorrito. Claro. Eso, para que se vaya disolviendo. Eso es. Muy bien. La leche fría, claro, porque si no se nos haría un engrudo. Completamente un engrudo. Así que los pasos son huevo batido, harina, leche fría, luego... El azúcar. Azúcar. Y al final ya pondremos todo con la leche caliente. Eso es. Y a calentar un poco para que espese. A que hierva. No a calentar un poco, sino a que hierva mucho rato. Sí. Así. Entonces, último chorrito de leche caliente de la de canela y limón. Muy bien. Tú ya tienes deshecho todo. Está totalmente lisito. Qué bien. Y ahora a un nuevo cazo para ponerlo al fuego. Al fuego. Y esto tiene que hervir un rato hermoso. Sí. Para que no quede sabor a harina cruda. No, no, menudo. Que sería terrible. Qué asco da, ¿verdad? Oye, ¿cuál es tu primer contacto con una cocina que no sea exactamente la de tu casa? Pues el primer contacto sorpresivo, de esos que te impacta, fue el de la cocina mexicana. Ah, sí. Qué buena es. Riquísima. Qué picante. ¿Eh? Música rica. Y variada de sabores. Variada. Porque es un picante que sabe. Sí, porque el chile serrano sabe muchísimo. Tienes una canción tú fantástica, ¿no? Cantas una canción que yo me acuerdo divinamente que la cantaba Lola Beltrán. El guapango torero. ¿Te acuerdas, bella? Hombre, que sí me acuerdo. Me gusta una barbaridad. A mí también. Por eso la cantas. Silencio Los caporales están durmiendo Los toros Los toros en los corrales andan inquietos Un capote en la noche A la luz de la luna quiere torear Silencio Amaya, quedó muy bien, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Ha quedado así, delgadita. Como debe ser. Claro, para que no quede mazacote. Bueno, la gracia es que enfríe mucho tiempo. Sí. Casi toda la noche. Sí, toda la noche. Que se quede ahí. Entonces ahora es harina, huevo. Bueno, estos nos han quedado fritos muy, muy bien, ¿eh? Han quedado preciosos. Perfectos. Ahora harina, huevo. Y pasamos a la sartén los dos últimos. Pasamos a la sartén. Yo ya estoy preparada. Estás, ¿no? Sí. Qué ruidito. Amaya, ¿a ti te resultó difícil empezar a cantar sola después de haber pertenecido tantos años a un grupo? Pues, hombre, difícil el tomar la decisión de dejar el grupo, pues todas esas cosas, ¿no? Eso es lo que más, claro. Porque es un rompimiento en tu vida de repente. Es el decidir hacer un alto en el camino y, no sé. Y planteártelo todo. Planteártelo de otra forma, sí. Y luego ya pues va viniendo lo solito. Y un día vas a ver a alguien y te apetece muchísimo grabar algo. Claro. O subir a un escenario. Va viniendo yo solo. Sí. ¿Qué te parece si pongo un poquitín más de azúcar con canela en estos? Porque no tienen que quedar sosos de aspecto, ¿no? No, hombre. No, no. Sino más bien oscuritos. Un poquito. Un poquitín más. Sí. Un poquitín más. Un poquitín más. ¡Qué rica está, Amaya! ¿Cómo me recuerda esto a mi infancia y a la tuya? Claro. Es la típica cocina casera. Sí, los dulcecitos. Qué buenos, por Dios, que nunca se hacen, además. No, pues no hay tiempo. He tenido un placer enorme, Amaya, estar aquí en la cocina contigo, charlando, pisando y cantando. Lo que se dice, ¿qué es lo que se dice? Lo que se dice haciendo vida de cocina. Exactamente. Pues sí, ya se ha celebrado ante notario el gran concurso, y de todas, todas las cartas recibidas durante estos tres meses, ha salido una al azar, y es esta. La carta ha sido remitida por doña Francisca Suárez Aza, de Mérida, y ha resultado ganadora de una cocina completa miel. ¡Suscríbete al canal! Y ahora sí, amigos, hasta la semana que viene. Las cartas deben dirigirlas a Miele S.A., con las manos en la masa, apartado de correos 102, código postal 202. 2800, Alcobendas, Madrid. Para cordón, eso ya lo sé, pero chiquilla, dame pepinillos, y yo los remojaré con una copita de hojés. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!